Hola, hoy veremos cómo controlar los resultados que van saliendo en tiempo real de un trabajo y cómo podemos descargar los resultados una vez que ha finalizado la generación de una escena. En el ejemplo que estábamos viendo, hemos lanzado un proyecto TestMaya, que ese proyecto tiene dos escenas, una cámara 1 y una cámara llamada Astorno. Vemos que una ya ha acabado y otra está en ejecución en el 93%. Entonces, a los resultados podemos acceder o bien desde la Home, directamente dándole al icono Descargas desde el proyecto TestMaya llegaríamos a la pantalla, o si no, la manera más general es desde la carpeta de proyectos. Podemos ir a la carpeta de TestMaya que queremos comprobar y al botón de descarga dentro del proyecto. En el botón de descarga veremos dos opciones. En el primer lugar veremos todas las escenas de ese proyecto. En el segundo lugar veremos un botón para descargar en las escenas que ya están terminadas, esta está completa, el botón de descarga está habilitado. En esta de aquí, vemos que hay un mensaje que todavía no está permitido la descarga porque no ha terminado la escena. Esta escena podríamos descargar directamente, cuando se lo entiende a click, la escena se empezará a descargar y se descargaría por la web. Por otro lado, lo que se puede hacer tanto en la escena ya acabada como en la que se está ejecutando, ahora vamos a ver la que se está ejecutando, una navegación en tiempo real de thumbnails generados de los fotogramas. Estos son los fotogramas generados ya. Entonces aquí podemos ver directamente en tiempo real todo lo que se está generando en el sistema, tanto en capas de ambiente de occlusión como en ZD, o sea, cualquier capa que se esté generando en la carpeta de salida se convierte y se pone el thumbnail en la escena. Es decir, podemos ver todos los thumbnails, incluso descargar un thumbnail, para ver la calidad de los resultados. Adicionalmente, dado que este proyecto aquí tenemos todos los tips con el tamaño real, sin problema. Adicionalmente, podríamos necesitar descargarnos los ficheros por FTP, ya que podemos descargar los resultados por FTP, porque es posible que haya resultados muy grandes y que no sea viable bajárselos a través de la web. Eso quiere decir que a través de nuestro FTP, en la carpeta output del usuario que los ha generado, veremos aquí ficheros de descarga, en este caso, este sería el último generado, sería este de aquí, que podemos descargarlo directamente y después renombrarlo como zip. Este fichero lo podemos descargar por FTP y renombrarlo como zip. Por otro lado, a nivel de proyecto, podemos configurar en la opción de configuración del proyecto una cuenta FTP específica para el proyecto en la cual nuestro propio sistema enviaría los fotogramas directamente a un FTP a definir por el cliente. Es decir, un cliente podría definir por proyecto un FTP de destino para que el sistema automáticamente, a generar resultados, les enviase ahí los ficheros. Esto es todo por hoy. Muchas gracias.